Michela Razzana Hermosa que embriagan con versos y son de campana Michela Razzana, hoy me toca premiar Hoy me toca decir que la música vive en ti Cada vez que cantas las palomas vuelan Vuelan hacia el cielo cantándole al alma Michela Razzana Cantame mañana Y cada mañana Tu alegra La Salma Michela Razzana Tu voz italiana con canciones hermosas Que embriagan con versos y son de campana Michela Razzana, hoy me toca premiar Hoy me toca decir que la música vive en ti Cada vez que cantas las palomas vuelan Vuelan hacia el cielo cantándole al alma Michela Razzana Cántame mañana Y cada mañana Tu alegra La Salma Michela Razzana La Salma La Salma La Salma La Salma Gracias.